Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. Diferentes eventos académicos y culturales harán parte de la celebración del Mes del Patrimonio en el municipio de Sonzón. Con el lema, el patrimonio define lo que somos, tú haces parte de él, Min Cultura promovió la celebración del Mes del Patrimonio 2018 para la salvaguardia de la cultura tradicional patrimonial, base del desarrollo económico y social del país. Aunque el Mes del Patrimonio se celebra normalmente en septiembre, en nuestro municipio durante este mes de noviembre hemos decidido realizar algunas de las actividades en torno al Mes del Patrimonio, resaltando la diversidad cultural y patrimonial que tiene el municipio de Sonzón. La primera la tenemos para el 13 de noviembre, es una exposición, la inauguración de la exposición que se llama Agustín Cobartz y 90 años del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que se tendrá en las instalaciones de la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago a las 4 de la tarde, reitero, el martes 13 de noviembre. Esta exposición estará durante un mes, un mes larguito más o menos, acá en nuestro municipio, invitando a toda la comunidad de que en caso tal de que no pueda ir a la inauguración, pues durante todo este tiempo se va a tener la exposición allí en la Ciudad de la Educativa para que también la conozcan, teniendo en cuenta que Agustín Cobartz realizó varias edificaciones en nuestro municipio, como lo fue la cárcel municipal, la fachada del cementerio y la antigua Catedral de Granito, que también participó en ese diseño. Para el día viernes 23 de noviembre se tiene programada la celebración del Día Internacional de los Archivos en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Se tendrán diferentes charlas en torno a los proyectos que se han tenido dentro del municipio, pues en esta materia de archivos, de bibliotecas, también la socialización de los libros patrimoniales que se tienen también en este 2018 para Sonson, entonces también cordialmente invitados para que participen de esta actividad.